Gracias por seguir con nosotros, es momento de los deportes. Continúa la delegación mexicana triunfando en los Paralímpicos de Londres. La delegación mexicana sigue en plan grande al adjudicarse tres medallas más, una de oro y dos de bronce, dentro de los Juegos Paralímpicos de Londres. La tercera medalla de oro fue por conducto del nadador Juan Ignacio Reyes, quien se llevó el primer lugar en la prueba de los 50 metros dorso de la categoría S4, con un tiempo de 45 segundos, 75 centésimas. Pues a lo que veníamos, ¿no? Ahora sí que es la única prueba a la que vine. Pues esperar prácticamente un mes, estuve en España en una concentración de 21 días, otros 10 días aquí, entonces, pues estar esperando. Cuando así a veces un poco cansado, bueno, en lo personal sí me siento muy contento y muy satisfecho de haber alcanzado una vez más el objetivo. Por su parte, Gustavo Sánchez se colgó la medalla de bronce en la prueba de los 50 metros dorso, categoría S4, al detener el cronómetro en 47 segundos, 17 centésimas. Sentí muy bien, es muy padre, como tú dices, estar con compatriotas, y pues es muy, 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 muy padre poder compartir con alguien de México y estar en el podio con alguien de México también es muy, muy bonito. La tercera medalla cayó por conducto del corredor Benjamín González, al terminar en la tercera posición en la prueba de los 400 metros, en la categoría T12, con un tiempo de 50 segundos, 41 centésimas. Gabriel Reza, KW Noticias. Y en el mundo del básquetbol, Robert Pera, futuro propietario de los Memphis Grizzlies, ha invitado a un famoso nativo de Memphis a formar parte de su grupo propietario, Justin Timberlake. Fuentes con conocimiento del acuerdo dijeron el jueves que el cantante se ha comprometido a unirse al equipo de socios minoritarios de Pera mientras se completa la venta. Ahora veamos qué tiene que decidir el nuevo técnico del Atlas, Tomás Boy. El tener poca actividad con los rojinegros del Atlas por lesiones es algo que le preocupa al delantero Matías Guoso, ya que espera estar al 100% para tener una racha goleadora. Uno como delantero tiene racha que quizás durante 10 partidos no hace un gol y quizás en 2, 3 partidos hace 5 o 6 goles. O sea, es medio raro el fútbol, es medio... pero lo único que te queda es trabajar, para salir adelante es lo único que te queda. El delantero argentino consideró que los cambios son buenos y con la llegada de Tomás Boy, el equipo se siente contento y motivado para ganar. No tiene nada que ver con el cambio, obviamente, como digo siempre, los 25 jugadores queremos jugar, todos no podemos y, como dijiste vos, obviamente se abre en expectativa hacia muchos jugadores una renovación y todos estamos en un momento que queremos demostrarle que podemos funcionar en su esquema. Guoso aseguró que el jefe Boy ha hablado con cada uno de los jugadores para saber cómo se encuentran y así trabajar en el esquema táctico. Que lo recibió muy bien, con mucha predisposición al trabajo, creo que le está hablando mucho con el grupo para saber lo que le inquieta, lo que no, lo que podemos mejorar y la verdad que lo recibimos muy bien. Por lo pronto, los rojinegros del Atlas aprovecharán esta pausa que tendrá el fútbol mexicano para poder trabajar y entender el esquema de su nuevo técnico. Gabriel Reza, KW Noticias. La nota buena onda de hoy es que ya es fin de semana, así que disfruten el tiempo con su familia y váyanse al teatro. En esta ocasión les queremos recomendar la obra La Madriguera. En esta puesta en escena, los personajes Sophie y Alex intentan sobreponerse a la muerte de su hijo de cuatro años. La madre y la hermana de Sophie, a través de sus contrastes y divertidas personalidades, intentan mantener la unión de la familia. Sin embargo, lo que todos ignoran es que el más indicado para hacer que resurja la esperanza en Sophie es Eric, el adolescente que accidentalmente provocó la muerte del pequeño Dani. La Madriguera ganó el premio Pulitzer 2007 y actualmente se presenta en el Teatro Rafael Solana a las 20.30 horas. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero en el año de 1949, nace uno de los íconos de la música disco Gloria Gay. Por otra parte, en 1954 se estrena la película La Estrada, de Federico Fellini. Esta cinta es una de las más aclamadas películas italianas y retrata con particular encanto la vida en el circo y las amistades verdaderas. No se vayan porque después de corte comercial tendremos una entrevista que hicimos en días pasados con el doctor Mariano García, que nos hablará de los beneficios de tomar leche.